Hola queridos estudiantes del curso octavo básico del Colegio Violeta Fuentes Carvajal. El día de hoy les traigo a presentar la guía de aprendizaje práctica número 1 de la asignatura de educación física y salud. El objetivo de aprendizaje de esta guía corresponde a desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, considerando frecuencia, intensidad, tiempo de duración, tipo de ejercicio, como correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de fuerza, ejercicio de flexibilidad, entre otros. El concepto de trabajar en la capacidad aeróbica, concepto que hemos trabajado desde el año pasado hasta el día de hoy, y por lo cual vamos a ejecutar los siguientes ejercicios. Para las piernas vamos a realizar 4 series de 15 repeticiones por 1 minuto de descanso en cada serie. Serían sentadillas más elevación frontal 6 a 8 kilos. Para esto podemos ocupar una botella de agua de 3 litros para poder hacer el ejercicio y lo que tenemos que tener acá es mantener activo el glúteo y la sobra abdominal, la mirada tiene que ser hacia el frente, hombros atrás y pecho adelante. Ya recuerden, 4 series de 15 repeticiones por minuto de descanso en cada serie. Luego, en el segundo ejercicio tenemos zancada hacia atrás alternada de 10 a 12 kilos, pero en el caso de ustedes vamos a seguir trabajando con los bidones de agua de 3 litros que asimejan 3 kilos por máximo. En la posición puede ser alternado 15 derechas y 15 izquierdas. Ya se entiende 15 derechas y 15 izquierdas. El tercer ejercicio debe estar relacionado al trabajo de sentadilla frontal con salto 6 kilos. Evitar juntar las rodillas acá, tiene que haber una separación de las rodillas y agregar peso que de la botella de agua podríamos trabajar. Recuerden, la botella de agua debe estar siempre arriba, arriba sobre la cabeza al modificar los movimientos. Para el torso, tenemos 4 series de 15 repeticiones por minuto de descanso en cada serie para realizar flexiones de brazo con rotación. Como sale la imagen, en la imagen de acá, en el número 2 y 3, sale el ejemplo como deben realizarlo. Codos en 45 grados, trabajo para pectoral, mantener su abdominal contraída y realizar un giro después de cada flexión. Recuerden, 4 series por 15 repeticiones por 1 minuto de descanso. Y el último trabajo es relacionado a los brazos. 2 series de 15 repeticiones por minuto de descanso en cada serie, donde tendrán que realizar extensiones de tríceps alta con peso. Con la botella de agua, ejercicio es para los extensores de codos. Se trabaja porción larga del tríceps, parte de atrás del brazo, y el vaso externo llegando al hombro. Postura de contracción estática y sométrica, evitando el arqueaje. Para esto, para que se pueda entender, no debemos inclinarnos hacia adelante, sino que siempre con la espalda recta. Esos son los ejercicios que deben realizar en casa. Recuerden que esta sesión, de igual forma, la vamos a realizar vía online en las clases virtuales que tendremos como curso. Y en el caso de que no logre conectarse a las asignaturas, o al video de la clase online, no olvide que debe realizar igual forma la sesión, pero debe sacarse fotos o realizar un video y enviármelo al correo de la asignatura que sale y aparece acá. Eso sería alumno de octavo básico. Espero que estén súper bien y nos volveremos a ver muy pronto. Saludos.